miren esto mi gente qué clase de cuernos porque ellos tienen los cuernos tan grandes saludos mi gente de castillo con la hierba en la mano para dárselos a los toros y vacas de los cuernos gigantes vamos a intentar por aquí oye tiene hambre miren esos cuernos miren estos cuernos miren esos cuernos oye amigo porque tú tienes esos cuernos tan grandes saludos hermano como está como estamos gracias por recibirnos usted él nos va a hablar miren esto mi gente qué clase de cuernos no te tiene un cuerno brutal porque ellos tienen los cuernos tan grandes ellos son de países de calor pero y por qué tienen tan grandes los cuernos que ellos refrescan el cerebro con un líquido que tienen dentro y le baja por los cuernos y le baja por los cuernos y pueden estar más horas de verdad en el sol de verdad ellos vienen de países calientes miren esos cuernos hay otros hay que tienen como como si fueran camellos esos 11 buses mira esa es brama guau y por eso es que tienen eso se identifica con de brama con sus orejas largas y el chichón y este porque tiene los cuernos chiquitos este es brama un ligado fuerte si este es un cruce este era guau mira brava y tiene el chichón también pero miren qué clase de cuernos mi gente es el lojo que lo voy a mirar eso dios mío los esos cuernos tan brutales este debe haber pegado mucho cuernos por ahí verdad pobre vaca de pegar los cuernos hoy hermanos subete para arriba de los cuernos mire para allá y clase cuernos este otro blanco que ves aquí es chero line chero line y nuestro amigo como está chocala te gustaron mira para allá que clase cuernos big horn que increíble ok vamos a seguir miren eso mi gente que increíble esto es la vaquería jlr pueden venir aquí darle de comidita ahí parece que tienen hambre porque están mirando mal dios mío para que la gente le tiren y miren ahí vamos a coger aquí un poquito atraer a los cuernos estos el cuernos los cuernos los cuernos los cuernos los cuernos los cuernos jaja oye está primero en la fila miren eso mi gente que increíble unos cuernos monumentales ay dios mío oye hermano gracias por darnos un poquito de información de los de los animales que increíble me dijeron que estos son los longhorns y los de los brahman y estos blancos son chero line y estos son chero line como los que son diferentes no tienen el chichón y son de muy rendimiento en carne pero tiene hambre ay dios mío bueno mi gente ya saben oye gracias por estar con nosotros aquí ya saben miren qué increíble estos son de puerto rico pueden venir aquí y darle la comidita monumental ay dios mío qué clase de cuernos saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios